¡Muy buenas noches! ...el quinto grado B de secundaria y organizado en este 24º Festival Nacional de Marinera por la institución educativa parroquial San Agustín. Por supuesto, hermosa monografía trabajada por el profesor de danza Daniel Romiche Arteaga, pero el profesor de danza de la institución educativa parroquial San Agustín. Ahí está pues en plena de institución nuestros alumnos de la institución educativa parroquial San Agustín. En esta de nuestra coreografía tenemos los colores que simbolizan nuestra patria, El rojo y blanco, por supuesto, nuestra bandera nacional. El rojo que significa la sangre de nuestros seres, que la derramaron para darnos esta paz con la que ahora gozamos. Claro que sí. Y el blanco que justamente significa esta paz en la cual nos encontramos. Gracias por ver el video.